hola amigos bienvenidos nuevamente el día de hoy vamos a formatear una macbook les voy a mostrar cómo hacerlo de una forma fácil y rápida lo primero que tenemos que hacer es tomar en cuenta que una vez que formateamos nuestra macbook todo absolutamente todo lo que tenemos en ella se va a borrar por lo tanto tenemos que hacer una copia de respaldo o simplemente si sabemos que ya no lo vamos a ocupar comenzar con el proceso lo primero que tenemos que hacer es apagar por completo nuestra máquina como podrán verse un poco sucia mi pantalla pero bueno lo segundo que tenemos que hacer es encender nuestra máquina pero presionando el botón de comando y la letra r al hacer esto comenzará nuestra computadora pero con el sistema de reemisión este proceso puede demorar unos minutos una vez que hayamos entrado al sistema nos aparecerá este menú en el cual podremos seleccionar cuatro opciones primero seleccionaremos este de aquí abajo es utilidad de discos vamos a continuar una vez aquí dentro vamos a seleccionar macintosh hd y vamos a dar en el botón de borrar aquí con las opciones sin embargo la mejor para dejarlo como de fábrica es esta opción le damos en opción de borrar y listo una vez que se borró le damos en ok una vez hecho eso cerramos la ventanilla y volvemos a nuestro menú en esta ocasión vamos a entrar a la opción de volver a instalar le damos en continuar y aquí comenzaremos la instalación de nuestro sistema una vez más en este caso es el sistema catalina y vamos a continuar aceptamos los términos y condiciones una vez después de aceptar términos y condiciones nos dará la opción para instalar y podrá comenzar a hacer la instalación en la parte inferior de este de aquí nos mencionará cuánto tiempo es el que va a demorar aproximadamente la instalación de todo el sistema operativo de nuestra máquina vamos a esperar unos minutos para ver lo que continúe listo una vez terminada la instalación nos va a aparecer esta pantalla donde escogeremos nuestro país escogeré méxico darle continuar nos dará escoger una red yo en este caso voy a escoger la mía que estoy aquí volvemos a continuar aquí voy a seleccionar la misma opción que ya tiene puesta y le daré continuar nuevamente aquí tenemos que poner nuestra contraseña de nuestra cuenta de iClub para poder continuar nos enviará un código de verificación a nuestro dispositivo para poderlo autorizar una vez introducirá el código que nos piden nos piden vamos a aceptar términos y condiciones nuevamente voy a aceptar en este momento comenzará a hacer una descarga de cierta información de nuestra cuenta de iClub para poder hacer la configuración y poderla de alta nuestra máquina como nuestra una vez hecho eso nos manda la configuración express le damos nuevamente continuar en este caso yo voy a elegir la opción oscura y aquí nos muestra las tres la automática que la automática es simplemente el hecho de que cambia de color según el horario del día en la oscura está permanentemente oscuro y en la blanca está permanentemente blanca yo voy a dejar la automática que me agrada bastante y comenzará a configurar nuestra computadora este proceso también puede demorar un poco según nuestro ordenador que tal que tan actualizado sea y como verán aquí está nuestra mac formateada aquí tenemos todas las aplicaciones que nos aparecen de nueva las cuales podemos ir quitando de esta barra o dejarlas así lo deseamos en lo particular voy a quitar varias de estas ya que no les doy uso y podemos configurar el resto de nuestra máquina conforme vayamos usando e instalar los programas que vamos a requerir bueno amigos espero haya sido de su utilidad les mando un saludo a todos que estén muy bien hasta la próxima